Vamos a un corte, no le cambie. Esto es C4. C4 en alerta. Al regresar, tómela, pa' que nande derratero. Lo amarran al poste y le dan cinturonazos donde caiga. Y además, la rata la suelta, se meten a los depas, se roban las bicis, hasta las mochilas. Y en Tlatelolco, nadie hace nada. Y también, la impunidad total. Mañosos obligan a mototaxistas a manifestarse para soltar a un criminal. Y la alcaldesa, nada más mirando. ¿Te acuerdas que se me caía el pelo? Tío Nacho Herbolarian, fortalece el cabello y disminuye la caída. ¿Y ahora? Ya no se ven cabellos por ningún lado. Tío Nacho Herbolarian. En las rapiditas, nos encanta la chisma. Y contarla a detalle. ¿Qué chocotorro nuevo? ¿Dónde dice eso, eh? Ya lo trae usado. Somos el único noticiario que promueve el consumo de las cervecitas divertidas. Nadie nos gana en chistes, guasas y memes. Dicen quienes los conocen hasta nuestros días que Débora se la Débora. Ójala. Ójala. Y ríete, mientras nosotros te informamos. No te pierdas las rapiditas. Lunes a viernes, nueve de la noche, por Canal 6. Los trabajadores de la televisión y la radio felicitamos al INDEP por los 50 años de la organización de la competencia deportiva más importante del Congreso del Trabajo. Los 50 Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores. 11 disciplinas, del 20 al 24 de noviembre, en el Centro Vacacional INPS-Guastepec. Fomentando la cultura y el esparcimiento social en unidad y trabajo y por una superación social. Citatir, CTN. Bienvenidos a Noviembreástico en Discovery Kids. Soy Mike Morales y me acompaña Oscar Bocadillo. Nuestros mejores jugadores ya están en la cancha listos para jugar como nunca se ha visto. Listos para entregar todo su corazón en cada jugada. Listos para alcanzar la gloria. Vean qué estilo, qué jugada. Es increíble, es apasionante. Noviembreástico es un golazo. ¿Estabas por decir algo, Oscar? Me encanta que pensemos igual. Temo por mi vida a diario, debido a mi peso. No tengo idea de qué hacer en este punto. Para quitarse un gran peso de encima, tienes que enfrentar la realidad. Próximo paso es someterme a una cirugía bariátrica. Aquí está el Dr. Proctor. Quisiera que bajaras 20 kilobramos. Desafortunadamente, tengo que darte malas. De verdad quiero esta cirugía. Una gran oportunidad. Nueva serie. Domingo 23 de octubre a las 7. En Discovery Home and Health. Estás viendo C4 en alerta. A continuación, telediario nocturno. Más adelante, Las Rapiditas. Canal 6, cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con... Voy a estar tuiteando. No le cambie. Esto es C4. C4 en alerta. Al regresar... ¡La impunidad total! Mañosos obligan a mototaxistas a manifestarse para soltar a un criminal. Y la alcaldesa... ¡Nomás mirando! ¡Sala la libertora! ¡Que salga la libertora! Y además... ¡Sueltan al Pozoles de la Unión! Lo ligaban con asesinatos, extorsiones, secuestros. Pero el sábado dejó la cárcel mugroso. Valiente. Veraz. Incansable. Ahora por las noches en Canal 6. Azucena Uresti. Todo el profesionalismo y la pasión por informar. Azucena a las 10. Lunes a viernes. Canal 6. Más cerca de ti. Síguenos en Instagram como Multimedios TV por Canal 6. Vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres. Del 14 al 18 de noviembre asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales. Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales. Regístrate en www.scjn.gov.mx. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Uno de los retos más importantes en la actualidad. Con la condición de que... Se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso. Se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito. Y se respeten los derechos humanos. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Gobierno de México En esta temporada de Frentes Fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con Frente Frío no me confío. Por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. Abrígate bien. Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. El municipio de Chicoluapan literalmente está bajo... Lira C4 en alerta. Al regresar, sueltan al Pozoles de la Unión. Lo ligaban con asesinatos, extorsiones, secuestros. Pero el sábado dejó la cárcel mugroso. Un nuevo grupo de amigos está llegando. Más que amigos, ellos son grandes héroes. Y además, no están solos. No, no. Son un gran equipo. Solo mira. Ya verás. Si la naturaleza corre peligro, ellos entrarán en acción. Petronix. Nueva serie. Lunes 21 de noviembre. 1.20 de la tarde. En Discovery Kids. La caspa no es un problema superficial. Y te lo vamos a demostrar. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo de la caspa. Medicasp es el shampoo de farmacia que evita que el hongo de la caspa sobreviva. Dejándote un cabello y piel sano en 14 días. Cambia tu shampoo por una solución dermatológica que sí acaba con la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. Felicidades. Felicidades. ¡Felicidades! 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 La felicidad se comparte y se reparte. ¡DHL y Teletón! La celebración de los 25 años de Teletón es de todos. Esto es Renovando Mi Ciudad. Un comienzo para la comunidad. Esto puede ser un lugar turístico. ¡Está increíble! Nunca pensé que podía tener esto. Renovando Mi Ciudad. Un comienzo para la comunidad. Nueva temporada. Viernes 25 de noviembre a las 10. En Discovery Home and Health. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en C4 en alerta le he hablado muchas veces de El Pozole. ¿Se acuerda? Este tipo fue uno de los principales líderes del grupo delictivo. También tenemos información. Por supuesto, porque el caos vial se hizo presente cuando decenas de maestros de Guerrero tomaron la caseta México-Cuernavaca en pleno regreso de vacacionistas a la capital mexicana. Volvemos con esta información y mucho más, por supuesto, aquí en Telediario. Volvemos. Desde tiempos ancestrales, el ajo negro ha sido utilizado por su uso medicinal y por sus grandes cualidades curativas, entre las que se encuentran ser un regulador de la presión en la sangre, evita la formación de coágulos, reduce accidentes cardiovasculares, fortalece los huesos y regula los niveles de glucosa en la sangre, además de eliminar células cancerosas. También es excelente para tratar la artritis reumatoide, además de revitalizar el cuerpo y disminuir el estrés. Les presentamos el ajo negro reforzado. Llame ahora y pida su paquete de ajo negro reforzado. Este paquete le incluye 12 meses de tratamiento de ajo negro reforzado, un par de calcetas de compresión, las cuales ayudan a disminuir varices y mejorar la circulación. Incluimos también un gel de cannabis, el más potente para disminuir dolores musculares y articulares. Aprovecha este buen fin y te enviaremos todo al doble. Sí, todo al doble. Recibe 24 meses de tratamiento, dos pares de calcetas de compresión, dos geles cannabis y como regalo extra, dos audífonos inalámbricos, dos smartwatch y dos calefactores portátiles que enfrían y calientan. Todo esto a un superprecio de buen fin. Llama ahora mismo y pide tu paquete de ajo negro reforzado. Este buen fin viene con todo. Llama ahora mismo. Head & Shoulders triple acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia resequedad y picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de gaspa, suave y manejable. Si buscas un matutino tradicional y aburrido, ¿qué crees? Ya te quedamos mal. Somos el único mañanero que te divierte de manera muy especial. ¿Qué dijo mañanero? ¿Qué me pareció así? ¿Cómo es así? Te invito a que veas todas las mañanas a este grupo de expertos en nada. Ah, eso sí, pero hacen como que saben todo. ¡Viva la vida! Lo que pasa aquí, se queda aquí. De lunes a viernes, 10 de la mañana por Canal 6. Disfruta de la vida. Clínica de Especialidades Odontológicas Doctor Jairo Campus. Soluciona inmediata cualquier problema dental. Más de 45 años de experiencia y nuestros pacientes nos recomiendan. Clínica de Especialidades Odontológicas Doctor Jairo Campos. Nos preocupa la salud de su sonrisa. No sé cuál jugar. ¿Qué? ¿No quieres ser una ganadora? ¿Ganadora? ¿Ganadora? ¡Ganadora! Sé que yo seré la ganadora. Descarga, juega, gana. Nuevas colecciones de Herbal Essences. Destapa una experiencia revitalizante para ti y tu cabello. Herbal Essences. Cuando es real, lo sientes. Estás viendo Tele Diario Nocturno. A continuación, Las Rapiditas. Más adelante, Azucena a las 10. Canal 6, cerca de ti. Con el nuevo plan del Cell Plus 5G, vive la emoción del fútbol. Por solo 499 pesos al mes. Disfruta catar en tus manos con 10 gigas. Redes sociales ilimitadas. Y los mejores smartphones. Si es 5G, es Telcel. Diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto Bismol Plus. Que cubre, protege y actúa para aliviar la diarrea desde la primera toma. Bueno, estamos de regreso con más información. Hoy hay alrededor de 250 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores.